Yeah, oh yeah, yeah, oh yeah ¿Qué haría yo si un día no te viese? ¿Qué sería de mí si algún día desaparecieras? Eso decía mientras ella aún vivía Eso decía cuando ella aún existía Me preguntaba cómo se podría vivir Me contestaba ya no habría por venir Y me decía tantas cosas tan dramáticas Que me dejaban como máquina automática Pero la vida se impone Te pone sus condiciones No te deja alguna esperanza Pero al final te llega la bonanza Y una vez que la cosa haya pasado Después de días y noches sin ella al lado Tu vida va encontrando aún más vida Y por varios caminos encuentras salidas El tiempo mata los dramas que te llegan Los años pasan y te van acostumbrando Y aquel que haría yo Yo te va dando respuesta Y vas caminando Sabes del frango con las botas puestas Pero la vida se impone Te pone sus condiciones No te deja alguna esperanza Pero al final te llega la bonanza Pero al final la vida se impone Te pone sus condiciones No te deja ninguna esperanza Pero al final te llega la bonanza ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo?